Viaje 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 Hacer 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 Costoso 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 Alegría 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 Pied 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 Rodilla 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 Terminar 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 Tenis 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 Tiza 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 Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Viaje Viaje Hacer Hacer Costoso Costoso Alegría Alegría Pie Pie Rodilla 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 Terminar Terminar Tenis 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 Tiza 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 Dedo del pie Tiza Dedo del pie Llegar 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 Escenario 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 Cocinar 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 Escribir 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 Madre 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 CONDUCIR 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 NUBLADO 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 BÉSBOL 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 FRÍO 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 CABRA 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 LLEGAR 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 ESCENARIO ESCENARIO COCINAR 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 ESCRIBIR ESCRIBIR MADRE MADRE CONDUCIR 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 NUBLADO 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 BÉSBOL 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 FRÍO 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 CABRA CABRA RISA 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 ABUEL ABUELA 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 SOMBRERO 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 FÚTBOL 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 Ayuda 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 Mermelada 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 Triste 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 Rana 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 Ir Ir Empujar 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 Risa Risa Abuela 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 Sombrero 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 Fútbol 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 Ayuda 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 Mermelada 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 A Mermelada Mermelada Baja Fútbol Baja a Pueblo Empujar. Gris. 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 Casar. 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 Lección. 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 Gato. 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 Resident. Presente. 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 Profesor. 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 Barbero. 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 Largo. 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 Lápiz. 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 Mano. 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 Gris. Gris. Casar. Casar. Lección. Lección. Gato. 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 Presente. 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 Profesor. Profesor. Barbero. Barbero. Largo. Largo. Lápiz. Lápiz. La successful. Mano. Mano Azul 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 Hablar 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 Pobre 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 Dar 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 Joven 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 Libro 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 Temor 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 Sobrino 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 Caminar Caminar Fumar 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 Azul Azul Hablar Hablar Pobre Pobre Dar Dar Joven Joven Libro Libro Temor Temor Sobrino 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 Caminar Caminar Fumar Fumar Piel 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 querido espere 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 tío 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 tomar 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 redondo 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 sostener 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 guay huevo 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 giro 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 piel piel querido 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 espere espere sostenible tío 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 tomar 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 redondo redondo Sostener Sostener Guay Guay Huevo Huevo Giro Giro Reloj 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 Crecer 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 Mentira 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 Héroe 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 Héroes 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Familia 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 Encontra 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 Chaqueta 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 En 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 Reloj 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 Crecer Crecer Mentira 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 Héroe Héroe Aus 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 Ente Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Familia Familia Encontra 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 Chaqueta Chaqueta En 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 ¡Grueso! 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 ¡Águila! 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 ¡Alrededor! 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 ¡Espectáculo! 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 ¡Estar! 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 ¡Captura! 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 Brazo 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 Enorme 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 Encontrar 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 Acuñar 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 Grueso Grueso Águila Alrededor 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 Espectáculo Estar 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 Captura Captura Brazo 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 Enorme 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 Encontrar 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 Acuñar 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 Pedir 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 Cuenco 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 Dibujar 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 Tía 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 Gracias 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 Beber 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 Movimiento 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 Gritar 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 Secreto 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 Tijeras 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 Pedir Pedir Cuenco 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 Dibujar 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 Tía 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 Dibujo Andes Tijeras 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 Secreto, 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 tijeras, 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 canta, 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 canta. canta, 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 canta. Saltar, saltar, saltar. Después, efectivo, efectivo, efectivo. Efectivo, danza, 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 danza. Vegetal, vegetal. Vegetal, vegetal. Amor. 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 Bloquear. 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 Puerta. 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 Costa Saltar Saltar Después Después Efectivo Efectivo Danza Danza Vegetal Vegetal Amor Amor Bloquear Bloquear Puerta Puerta Abuelo 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 Bombero 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 bolso amigo caliente 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 ropa 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 amarillo 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 ladrar cara 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 zorro 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 abuelo bombero 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 bolso bolso amigo 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 caliente 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 ropa 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 amarillo 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 ladrar ladrar amarillo car cara zorro 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 almuerzo Almuerzo. 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 Jefe. 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 Pantalones. 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 Victoria. 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 Vivir. 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 Votar. 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 Leche. 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 Feo. 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 Limpiar. 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 Estudiante. 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 Almuerzo. 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 Jefe. Jefe. Pantalones. Pantalones. victoria victoria vivir vivir votar votar leche leche feo feo limpiar limpiar estudiante estudiante esperanza 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 solo 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 por 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 abajo 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 hoso 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 enojado 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 ven 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 alabanza 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 Navar Otoño 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 Esperanza Esperanza Solo Solo Por Por Abajo Oso 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 Enojado Ven Ven Alabanza Alabanza Nadar Nadar Otoño Otoño Pato 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 Hija, pulgar, 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 negro, negro, negro. Mantener, 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 mantener. Bajo, bajo. Bajo. Codo. 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 Memoria. 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 Cambio. 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 Botas. 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 Pato. Pato. Hija. Hija. Pulgar. Pulgar. Negro. Negro. Mantener. 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 Bajo. Bajo. Codo. 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 Un . Codo. ANILLO LAVAR 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 Fábrica Conejo 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 Tortuga 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 Cocina 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 Escritorio 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 Cuerpo 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 Ver 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 Cerdo 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 Anillo 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 Lavar Lavar Fábrica 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 Conejo 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 Tortuga 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 Cocina 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 Escritorio 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 Cuerpo 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 Ver 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 Cerdo 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 Cuerpo 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 Fondo. Cometa. 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 Morir. 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 Sediento. 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 Hormiga. 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 Claro. 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 Necesitar. 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 Correr Odio Odio Padre Fondo Cometa Cometa Morir Morir Sediento Hormiga Hormiga Correr Correr Odio Odio DÉBILES 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 Cuaderno Punto 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 Escucha 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 Barato 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 Responder 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 Marrón 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 sucio 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 bueno 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 obtener 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 débiles débiles cuaderno cuaderno punto punto escucha escucha barato barato responder 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 marrón marrón sucio 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 bueno 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 obtener 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 llorar 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 dedo 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 sangre 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 afuera 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 Cambiar 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 Cena Cena Mariposa 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 Excusa Llorar Llorar Salón de clases Salón de clases Dedo Dedo Sangre Sangre Falda Falda Afuera 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 Cambiar 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 Cena Cena Mariposa 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 Pecho 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 Poner Badminton 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 Soplo 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 Seguir 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 Hervir 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 Rápido 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 León Seco 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 Temprano 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 Pecho Pecho Poner 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 Badminton 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 Soplo Dím lethal Soplo 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 Hervir Soplo parlez Soplo Hervir Rápido Rápido León León Seco Seco Temprano Temprano Nariz 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 Guardia 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 Jorar 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 Caramelo 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 Camisa Camisa Leer 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 Montan Puntun Enviar 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 Juntos 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 Comer 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 Nariz Nariz Guardia Guardia Orar Orar Caramelo Caramelo Camisa Camisa Leer Leer Puntuación Puntuación Enviar 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 Juntos Juntos Comer Comer Guisante 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 Verde 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca. Carne de vaca. Humano. 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 Sueño. 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 Detener. 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 Loco. 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 Agrio. 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 Borrador. 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 Salvaje. 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 Guisante. Guisante. Verde. Verde. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Humano. Humano. Sueño. Sueño. Detener. Detener. Con Loco Agrio Borrador Salvaje Cerdo 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 Vestir 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 Deporte 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 Malo 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 Aprender 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Hornear 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 Pez 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 Caballo 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 Sentar 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 Cerdo 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 Malo. Aprender. Aprender. Pedir prestado. Pedir prestado. Hornear. Hornear. Pez. Pez. Caballo. Caballo. Sentar. Sentar. Antiguo. 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 Llenar. 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 Tratar. 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 Ojo. 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 Querer. Ojo. Querer. Ojo. 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 Fuerte. 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 Arroz 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 Amargo 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 Correo 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 Antiguo Antiguo Llenar Llenar Tratar Tratar Ojo Ojo Querer Querer Saber Saber Fuerte 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 Arroz Arroz Amargo Amargo Correo 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Solo Delgado 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 Recoger 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 Ratón 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 Gimnasio 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 Llamada 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 Contar 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 Valle 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 Agua 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 Hacia Atrás Hacia Atrás Solo 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 Delgado 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 Recoger Recoger Ratón 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 Gimnasio 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 Llamada Llamada Contar 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 Valle 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 Agua 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 Comprobar 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 Examen ¡Examen! 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 ¡Viva! 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 ¡Ahora! 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 ¡Oreja! 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 ¡Golpear! 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Lento. 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 Alto. 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 Paso. 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 Comprobar. Comprobar. Examen. Examen. Viva. Viva. Ahora. Ahora. Oreja. Oreja. Golpear. 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 Me gusta. Me gusta. Lento. 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 Alto. Paso. 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 Pequeña. 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 Cepillo. Cepillo. matar manzana 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 corto 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 perder 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 perro 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 cortar 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 volar 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 pequeña 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 hijo hijo cepillo 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 matar matar morar manzana para cor y queremos construir mi Perro. Cortar. Cortar. Volar. Volar. Pimienta. 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 Púrpura. 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 Grande. 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 Pásar. 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 Bicicleta. 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 Invitación. 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 hembra corbata 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 plato 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 pimienta púrpura púrpura grande grande pasar pasar bicicleta bicicleta invitación invitación pierna pierna hembra 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 corbata corbata plato 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 puente 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 paga 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 com plato v plato 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 JARDÍN ELEFANTE Elefante Oficial 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 Disfrutar 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 Cuchillo 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 Ambos 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 Enfermera Puente Puente Paga 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 Completo Completo Jardín 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 Elefante 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 Oficial Oficial Disfrutar 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 Cuchillo 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 Ambos 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 Enfermera 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 Forma Prometa Permanecer 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 Vaca 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 Tenedor 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 Imagen 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 Sobrina 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 Correcto 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 Vender 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 Sándwich 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 Hombro Hombro Permanecer Permanecer Estómago Estómago Vaca Vaca Tenedor Tenedor Imagen Imagen Sobrina Sobrina Correcto Correcto Vender Vender Sándwich Sándwich Bomba 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 Fresco 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 Mensaje 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 Comida 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 Mira 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 Serpiente 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 Atrás 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 Enseñar 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 Hueso 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 Pollo 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 Bomba Bomba Fresco 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 Mensaje 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 Comida Comida Mira 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 Serpiente 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 Atrás 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 Enseñar 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 Hueso 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 Pollo Pozo Pozo Pollo Azúcar 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 Trabajo Trabajo. Trabajo. Voleibol. 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 Bonita. 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 Enfermo. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Patata. 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 Alegre. 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 Detrás. 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 Visitar 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 Azúcar Azúcar Trabajo Trabajo Volleyball Volleyball Bonita Bonita Enfermo Enfermo Lo siento Lo siento Patata Patata Alegre Alegre Detrás 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 Visitar Visitar Boca 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 Músculo 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 Bosque 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 Ambiente 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 Pareja. Pareja. Llevar. 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 Dormir. 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 Utilizar. 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 Clima. 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 Boca. Boca. Músculo. Músculo. Bosque. Bosque. Preocupación. 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 Hambriento. Hambriento. Pareja. Pareja. Llevar. 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 PINTAR ENFERMOS ORGULLO 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 NOVELA 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 VENTOSO 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 REGLA A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE FORTUNA PINTAR ENFERMOS ORGULLO ORGULLO NOVELA NOVELA VENTOSO VENTOSO REGLA REGLA A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE SILLA SILLA FORTUNA FORTUNA GENIAL 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 PRISIÓN PIGAMENTO PEGAMENTO 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 TENER TENER SONREÍR 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 Programar 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 Picar 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 Estudiar 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 Piso 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 Torre 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 Genial Genial Prisión Prisión Pegamento Pegamento Tener Tener Sonreír Sonreír Programar 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 Picar Picar Estudiar 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 Piso 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 Torre 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 Difícil 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 Freír 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 Desayuno. Desayuno. Valiente. 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 Pensar. 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 Cazar. 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 Comprar. 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 Jugar. 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 Flor. 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 Jalar. 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 Difícil. Difícil. Freir. Freir. Desayuno. Desayuno. Valiente. Valiente. Pensar. Pensar. Cazar. Estización. Cazar. 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 Cobrar. Cazar. Comprar. Cazar. Cazar. flor flor jalar jalar cuello 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 muy 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 diente 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 dulce 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 mojado 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 decir 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 ente entender 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 FÁCIL UN PAN DESCANSO CUEllo CUEllo MUY DIENTE DIENTE DULCE DULCE MOJADO MOJADO DECIR DECIR ENTENDER ENTENDER FÁCIL 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 FÁCIL